Vamos a arrancar sin embargo con béisbol infantil, las futuras promesas del béisbol a nivel nacional que se coronaron campeones, el equipo de Managua, campeón en el torneo realizado en Chinandega venciendo a Masaya en la gran final, un gran esfuerzo de estos niños entrenados, muchos de ellos en las academias de béisbol de la alcaldía de Managua. Ahora este béisbol en Nicaragua es bastante apoyado por nuestro gobierno los padres de familia siempre son los principales bases de ellos y seguiremos avanzando mientras tengamos el apoyo principal de Dios y los seguidores que tienen en ellos. Me pareció bien, me gusta el béisbol a todos los padres de aquí, les gusta el béisbol y viva Managua. Muy bien, todos mis equipos hicieron un buen trabajo. Primeramente le pedimos a Dios para ganar el campeonato y ser campeón y con todos mis amigos hicimos todo lo posible. Me estuve muy feliz de haber ganado, le di gracias a Dios nosotros, nos dimos muy felices, jugamos con alegría. Siempre, nunca tuve la razón de que vamos a perder, siempre tuve la razón de que vamos a ganar. ¡Managua! 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 ¿Qué dice? ¡Managua! ¿Qué dice? ¡Managua! ¿Qué dice? ¿Qué venimos? ¡A ganar! ¿Por qué venimos? ¡A ganar! ¿Quién nos vamos? ¡Managua! 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 Esa es la alegría de estos niños campeones del departamento de Managua que en el torneo nacional AA se llevaron la victoria. Hay que destacar el importante respaldo que tienen ahora los niños de parte de las autoridades. El béisbol infantil se está masificando a nivel nacional. Hay instalaciones deportivas con óptimas condiciones como el estadio Roberto Clemente del Parque Luis Alfonso Velázquez. De igual forma también otros estadios como el estadio Hugo Chávez de la 14 de septiembre con óptimas condiciones para desarrollar el béisbol infantil. Así que esperamos seguir cosechando éxitos en esta disciplina deportiva, en estas categorías que nos ha dado tanto éxito a nivel internacional, también consiguiendo hasta medallas de oro.